¡Ay tiro cabezas de petróleo! ¡Ay tiro! Y vaya tiro que se armó en este video ya que tenemos dos coches enfocados a ser la herramienta perfecta para atrapar malandros. Son las versiones del Ford Taurus Police Interceptor y el Dodge Charger Pursuit. Que de estos dos son los que continuamente estaban peleando por ser el favorito de las fuerzas policíacas y corporaciones de seguridad. Pero ¿cuál es el mejor de los dos? Solo hay una forma de saberlo. Y esas que se armen los pinche chingadazos. Ya les conté en el video del Charger Pursuit las diferencias entre un Charger digamos de normal y esta versión para corporaciones de seguridad. Por lo que si no los has visto te invito a que lo vayas a ver. Pero aún así te doy un recordatorio rápido de las características principales que son prácticamente las mismas. Tanto en el Taurus como en el Charger de estas peculiares versiones. Primero que nada en ambos autos encontrarás que el interior es horrible en estas versiones. Siendo mucho más básicas que las versiones de entrada comerciales. Teniendo asientos sin soportes laterales que ayuden a poder quitarte el cinturón de seguridad sin problemas. Evitando que el arma y demás herramientas de trabajo que van en la cintura se atoren con el cinturón de seguridad. Es decir para que te bajes en chingas y se arma la persecución a pie. Las cajas de velocidad son hechas para aguantar mucho mayor desgaste. Muy al estilo de lo que encontraríamos en un vehículo de trabajo como una pick up. Al igual que los frenos y amortiguadores. En ambos vehículos encontraremos la palanca de velocidades en el eje del volante. De manera que dejemos libre la zona central para adaptar alguna laptop, radiocomunicador, botones de luces, sirenas y en algunos casos especiales para almacenar armas largas. Y por último está el chisme del tío del Turbo Hater que va a decir. No mames wey mi tío ya me confirmó que las patrullas de los federales vienen con cabezas porteadas y traen chip perrón que hasta alcanzan al Nissan GTR sin pedos. Dile la verdad. Y la verdad es que no traen nada pero si andan bastante duro. Sobre todo sus versiones más perras como para el Police Interceptor es un motor 3.5 litros V6 Twin Turbo de 365 caballos de fuerza. Que pasan todo ese punch de poder al piso mediante su tracción all wheel drive por lo que se agarra sabroso a piso este Police Interceptor. Por parte del Charger en su versión de motor más mamalón está el V8 Gemi de 5.7 litros y 370 caballos de fuerza. Que transmiten ese poder al piso muy a la vieja escuela mediante las llantas traseras. Aunque también hay versiones con tracción en las cuatro ruedas pero son más enfocadas a lugares con temperaturas de nieve. Dado que aquí el objetivo principal es rifarse en las persecuciones nos valdrá a madres la experiencia de manejo. Ya que tal vez ahí me iría más por la tracción trasera del Charger. Pero bueno esta vez no es el caso y a pesar de tener 5 caballos más en el Charger y su V8 Gemi gigantesco. Puede ser que le suene conocido el motor del Police Interceptor. Un V6 3.5 litros Twin Turbo donde lo han escuchado antes. No mames wey es el pincho motor que trae la Raptor perro. Si cabezas de petróleo es una versión mucho más leves con unos turbitos más pedorros. Pero digamos que es la misma receta por lo que efectivamente es bastante rompe madres. Así que buscando el mejor motor para alcanzar malandros que tomaron la estúpida decisión de darse a la fuga. Sin duda tendré que darle este round al V6 del Police Interceptor de Ford. Pero este encuentro no solo se define con velocidad. Un vehículo de la policía debe de imponer respeto. Debe de intimidar a cualquiera que se quiera pasar de vivo. Y en este aspecto los dos se ven veloces con un frente deportivo. Y en la parte trasera dos puntas de escapes que demuestran que no son naves que andan muy lento que digamos. Pero sin duda el Police Interceptor que viene de un Taurus tengo que admitir que tiene un concepto mucho más familiar. Más de buena onda el coche de papá. Mientras que el Charger es un coche malote. Desde el nombre dices ay wey se escucha rudo. Y se ve más todavía con ese frente que parece que siempre está encabronado el Charger. Por lo que si lo ves en tu espejo pidiéndote que te detengas y lo vas a pensar dos veces antes de querer pelarte. Por lo que el round de apariencia se va para el Dodge Charger Pursuit como la patrulla más intimidante. Pero en realidad hay otro aspecto que casi nadie toma en cuenta en una patrulla. Pero en realidad es muy importante y es el tema de los gastos. Como tal de cierta manera nos vale madre los consumos de una patrulla o las reparaciones de la misma. Ya que no es como que el policía que la utiliza pague por ello. En realidad lo pagamos todos con nuestros impuestos. Por lo que es muy importante estar al tiro con este tema. Y arranquemos con consumos que ninguno de los dos lo hace muy bien. Ambos gastan bastante gasolina. Y en el caso del Police Interceptor a pesar de tener un motor de mucho menor tamaño que el V8 Gemi. Es casi igual de gastalón. Digamos que es un poco más eficiente el V6 del Police Interceptor. Pero realmente no es muy significativo. Pero lo que no me permite darle el round a Ford es el tema de las refacciones. Mientras que ese V8 del Gemi gastará mucha más gasolina. Compensará esos consumos teniendo refacciones bastante accesibles. Ya que el V8 de 5.7 litros es usado en un montón de camionetas de uso rudo. Por lo que encontrar piezas y el precio de las mismas es bastante barato. El V6 Twin Turbo de 3.5 litros del Police Interceptor es un motor muy fresa. Sí, está increíble y su desempeño es formidable. Pero para las refacciones tiene precios a la altura de su potencia. De ese motor por lo que a pesar de tener mejores consumos el Police Interceptor. Este round se lo doy al Charger Pursuit. Pero a pesar de que hasta este momento los round van solo un punto a favor del Charger. En realidad desde hace tiempo este tiro ya está más que cantado con un ganador. Y es efectivamente el Charger. Ya que el Taurus Police Interceptor tiró la toalla dejando prácticamente solo el camino al Charger Pursuit. Para que sea el sedán favorito de las corporaciones de seguridad. Solo que ni de chiste vayas a creer que esta batalla la ganó Dodge. Al contrario. Ford se vio muy astuto. Ya que se dio cuenta que al igual que todo el mercado comercial. El futuro de las corporaciones policíacas no estaba en sedanes de buen tamaño. Sino en SUVs y pickups. El icónico nombre Police Interceptor sería heredado a la Explorer. Siendo la líder de esta familia de vehículos de modelos para la policía de Ford. Por lo que esta batalla entre el Taurus Police Interceptor y el Charger Pursuit. Se la doy al Charger. Pero la guerra por ganar clientes encargados de flotas policíacas. Lleva a la delantera Ford. Con esa Explorer y todos los demás elementos con los que cuenta. Aunque también tengo que mencionarte que hace poco vimos imágenes de un vehículo bien conocido. Que también ya quiere entrarle a los catorrazos en el segmento de vehículos de seguridad. Por lo que esta historia le queda mucho por contar. Pero esa es otra historia. Como ven cabezas de petróleo. ¿Les gustaría un video de la Ford Explorer por Easy Interceptor. Y toda la familia Ford de vehículos de la policía. Déjame en la caja de comentarios que más quieres ver. Y de paso ya sabes que sería de gran ayuda. Si me dejas una manita arriba y le pegas una buena compartida a este tremendo video. No dejes de seguirme si aún no lo haces. Y hasta la próxima.